Hoy, después de una reunión con la bancada de parlamentarios de Barranquilla, con el Ejército, con las fuerzas militares, con los viceministros del Interior, de Defensa y de Salud, llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, vamos a reforzar con 400 hombres del Ejército, 30 de la Armada, los cercos sanitarios que se están desarrollando en el Atlántico. Eso quiere decir más control de las fuerzas militares para asegurarnos que cumplamos las medidas y salvemos vidas. Segundo, vamos a imponer caravanas dentro de los cercos sanitarios, especialmente en el del Suroriente y localidad metropolitana, donde a través de estas caravanas buscamos cambiar el comportamiento de aquellos que están incumpliendo la medida. Tercero, vamos a hacer una vigilancia muy importante a través de la fuerza pública y quien esté en flagrancia, de manera reiterada, violando las normas de la cuarentena, de la sanidad, va a ser conducido a la UCJ, va a ser judicializado y va a tener que enfrentarse a ejemplares acciones judiciales porque esa persona nos está poniendo a todos en peligro y por eso vamos a trabajar para que ellos detengan ese actuar que se constituye como un actuar criminal porque nos pone en peligro a todos. Por cuarta medida, vamos a recibir de parte del Gobierno una ayuda de 120.000 auxilios alimentarios que repartiremos entre Barranquilla y el Atlántico dentro de los cercos sanitarios. Quiero destacar el acompañamiento de la bancada parlamentaria del Caribe, de Barranquilla, del Atlántico, que hoy sesionaron y nos acompañaron para pedirle esta ayuda al Gobierno Nacional. Y también hay que pedirle su gratitud y su apoyo constante al Gobierno Nacional, quien nos está acompañando también y nos está ayudando a que esto sea posible. Gracias a esta reunión, hoy tenemos grandes noticias para Barranquilla y continuaremos informándoles en los próximos días otras acciones que iremos tomando para fortalecer las medidas, bajar la tasa de contagio y salvar vidas.